con los últimos vídeos de hecho un el camino un camino que podéis hacer perfectamente que esta era la la plaza pilato la calle botero el salvador el terminal de la capilla de san jose vamos a continuar con un poquito de color sé que no un comercio tradicional es eso pero a mí estas cosas de los chiquillos me llaman la atención vamos a pasar por la calle más famosa de sevilla la calle sierp aquí precisamente el círculo mercantil estuvo había una cárcel donde estuvo encerrado cervantes y normalmente hay muchas exposiciones sobre todo de temas relacionados con las cofradías esto suele ocurrir durante la cuarema sobre todo y lo pone el millón de cervantes estuvo encerrado en esta cárcel cuando estaba en sevilla creo que cervantes pues robaba un poquito por ahí vale paso por una serie de aquí va combinando los comercios antiguos los nuevos este amor es antiguo pero el comercio es nuevo y he tenido que ir a una librería me lleva a uno religioso que se llama librería san pablo a recoger a mi sobrina que va a ser camino de santiago la compostela en la librería san pablo dedicada sobre todo artículos religiosos y también bueno es una librería con libros de todo tipo para ver si tienen la compostela creo que se llama la compostela que está en la hermandad del amor la casa hermandad que creo que está en salvador y en la librería de cesana que por lo visto es una que hay en el palacio el fobista no sé si acordáis que antes pasamos por esta calle porque hay tantos colorines y está dedicada al orgullo que son en estos días aquí en sevilla en la calle sierpe ahí está mucho colorines muy bonito puesto pero por lo menos otro comercio por lo menos que es andaluz además de estudiar de estepa en la casa de mantecao que distribuye la casa real o sea que felipe cuando excepto de timón sexto creo los polvorores se lo comen de aquí que por cierto están buenísimos también son cariños y las cosas como si esta gente no pone cualquier cosa y como dije me llego a la casa hermandad de vermont aquí que por lo visto está provisionalmente en un callejón que hay en la cuesta rosario y por aquí o hasta aquí hemos llegado hoy